Que la Secretaría de Gobierno y las instancias correspondientes se hagan responsables y tomen con seriedad, con la seriedad requerida, la alerta de violencia de género, cumpliendo todas y cada una de las propuestas y recomendaciones tanto en el informe del grupo de trabajo conformado para atender la solicitud de la violencia de género contra las mujeres en el estado de Morelos como las enlistadas en el decreto de la alerta de violencia de género para los ocho municipios en Morelos. Necesitamos su compromiso, su compromiso de llegar y de no llegar, porque nosotras hemos andado en la calle ensuciándonos los zapatos y no les hemos visto en las calles. Nos necesitamos mutuamente, estemos donde estemos, en nuestras colonias, en nuestras comunidades, nos necesitamos para acabar con todas las formas de violencia. Por favor, pronúnciense y si ustedes quieren hacer mucho más de lo que les estamos proponiendo en esta carta de compromisos, créanos que van a contar con nosotras. Hoy me pronuncio en esta como candidato porque ante este llamado, ante estos hechos de que están sumadas 33 mujeres ya en este caso asesinadas, pues se genere por el gobierno los actos de precaución, de difusión para que alerten a las mujeres y esto no continúe. Lo que hacemos hoy como candidatos, por supuesto que implica políticas públicas que asumimos todos, todos como parte de una gran comunidad morelense, pero también que tenemos que hacerlo como ciudadanos, como aquí bien le han dicho. La PGR para que los investigue y sancione a los responsables, seguiremos existiendo, exigiendo justicia para las mujeres, seguiremos exigiendo justicia para las víctimas de esta violencia demencial. Hemos cosificado a la mujer, la hemos vuelto un objeto y me parece que la única manera en donde podemos asumir un compromiso real es antes de la elección. Pienso que este es un compromiso de todos, aquí no hay temas electorales, estamos pasando por una crisis muy complicada con todos los feminicidios contra las mujeres y no lo vamos a permitir más. Coincido con todos los que han planteado aquí que no es un tema electoral, es un tema que va mucho más allá de una agenda coyuntural y es necesario que todos los que estamos aquí efectivamente quedemos o no quedemos, avancemos en esta lucha conjunta con las compañeras mujeres. Mientras sigamos con este tipo de partidos, con este tipo de candidatos, yo no tengo gran esperanza de que las cosas cambien. solamente la participación de la sociedad civil, organizada, presionando a los candidatos, a los funcionarios que queden, es lo que va a poder hacerle cambio. El problema, el problema existe, en Morelos existe y es lamentable que actores que hoy buscan la gubernatura del Estado sean los principales promotores de la violencia, no solamente física, sino también la violencia verbal. Tienen varias deudas con la agenda feminista, un acto de voluntad política hubiera sido que el candidato estuviera aquí para romper con la dinámica que viene arrastrando esta administración en el tema de derechos de las mujeres. Nos disculpamos, no queremos ser descortes, pero creo que el acuerdo al interior del frente es este y bueno, como vocera, lo pronuncio. Pero no podemos quedarnos en esto, yo tengo muchas más propuestas por hacer. Morelos requiere urgentemente la atención a la violencia feminicida, a la violencia en contra de las mujeres.